Dame algo más que silencio, por ulzura Algo que tengas y no sepas No quiero regalos exquisitos Dame una piedra No te quedes quieto, mira Como si quisieras decirme Que hay demasiadas cosas mudas Debajo de lo que se dice Dame algo lento y delgado Como un cuchillo por la espalda Y si no tienes nada que darme Dame todo lo que te falta